¿Qué tal amigos en Tiempo Comunicaciones? Hoy nos encontramos en Ricafet Cabaña Pues en esta temporada de frío ¡Qué más delicioso que probar un café calientito y preparado aquí! Es momento de tomar café En Ricafet, tenemos el mejor sabor ¡Disfrútalo! Acompaña tu café con un delicioso pastel Te recuerdo que Ricafet Cabaña Está ubicado en el interior del parque ecológico Como referencia a Avenida Reforma Sur Esto es Ricafet Ricafet, de la finca a la mesa